¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, buenos días. Gracias a todos. Estamos hoy aquí para firmar, o firmar, más que firmar, es renovar el acuerdo con la Fundación Balondo, de la que estamos muy orgullosos colaborar con ellos, y ellos con nosotros, supongo, también. Porque la verdad es que es un colectivo que necesita estas ayudas, y nosotros les damos esa pequeña satisfacción de poder acudir a los partidos, gracias a la Fundación Balondo, a estos colectivos de personas con minimalidad física y psíquica. Entonces, bueno, hay una serie de asociaciones que colaboran con la Fundación, que vienen a los partidos, y aparte de esto hay otras colaboraciones durante el programa de voluntarios de actividades y demás. Bueno, pues, para nosotros, la verdad es que os digo que es una gran satisfacción colaborar con ellos, y que año tras año vayamos renovando este convenio, porque para nosotros, de verdad, es uno de los motivos durante la temporada mejores que tenemos durante todo el año. Bueno, pues, por mi parte, decir que desde la Fundación vamos a seguir colaborando con Cáceres de Baloncesto, porque para nosotros es una actividad deportiva y, como todo deporte, forma parte de la cultura de nuestra ciudad. Llevamos colaborando desde el año 2010, pero en el año 2019 firmamos un nuevo convenio, que ahora mismo hemos renovado, como habéis visto en la firma, y aportamos una cantidad de 6.000 euros al año. Y gracias a eso también, pues, asociaciones con las que nosotros colaboramos, pues, pueden asistir a la grada a ver los partidos. Pero no solo eso, sino que, además, el Cáceres de Lef Oro es el buque insignia, el que lleva el nombre de nuestra ciudad por toda España, pero, como se vio hace unos días, hay una cantera detrás que es muy importante. Y lo que es la actividad deportiva en la ciudad, eso repercute en la formación de todos nuestros chicos y nuestras chicas. Y, por tanto, desde la Fundación, pues, vamos a seguir apostando por este tipo de actividades. Esperamos también, además, que ahora, una vez que ya estamos superando esta fase del COVID, pues, se puedan realizar otros tipos de actividades, que ya también lo hablamos en el convenio, como es la posibilidad de que también jugadores de la primera plantilla hagan visitas a colegios, a asociaciones también con las que nosotros colaboramos, y todo eso para dar a conocer la actividad que se realiza desde el club y la colaboración que mantenemos entre la Fundación y el club Balancesto Cáceres. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo, Pepe, quería preguntarte. Sí. ¿Y cómo es el partido de esta noche? Bueno, pues, es un partido difícil, es verdad que es un partido difícil. Lleida tiene un gran equipo, está entre los tres primeros, pero nosotros no tenemos a nadie. Sabéis que hacemos partidos buenísimos y partidos menos buenos. Entonces, yo creo que el equipo va concienciado, va mentalizado y seguramente haremos un buen partido. No puedo garantizar que ganemos el programa, porque en deporte no se puede garantizar nunca eso, pero que sí, lo que está claro es que vamos a pelear ante un gran equipo y en su casa, que es un equipo bastante difícil, pero vamos a luchar por el partido igual que jugamos en Girona hasta la prórroga. Bueno, ¿con piensas en qué mejor el equipo le ha hecho en lo que ha sido el pasado día? Bueno, es lo que te digo, que es un equipo que tiene muchos altibajos. Ya incluso durante el mismo partido tenemos momentos brillantes y momentos menos brillantes. Es un equipo que es como es, lo queremos y lo tenemos asumido, pero yo creo que lo que no se le puede quitar nunca es el trabajo y la honestidad que tienen de lucha y de garra. Que hay días que sale mejor, otros días peor, seguramente, pero de verdad que el equipo pelea, lucha, entrena, trabaja y tarde o temprano… Bueno, de hecho, estamos en una posición bastante importante que a principios de temporada quizás no pensáramos en llegar a estas alturas a estar ahí. ¿A ti te gusta tanto la imagen del equipo como el prestado del entrenador? Bueno, no nos gusta a nadie, nos gusta ver ese tipo de partidos, en los que el otro equipo pasa por encima de nuestra. La imagen, evidentemente, no es agradable para nadie. Ya te digo que es un equipo que tiene esos altibajos y tenemos que asumirlo, pero vamos, se trabaja diariamente en ello, se habla con ello para que la mentalidad, sobre todo, no les baje el rendimiento. Bueno, si te gana un equipo, que sea ganándote en cancha, pero no con los brazos bajados, sino que se trabaja hasta el final. Y eso es lo que se está trabajando en ello para que el equipo, pues, esa imagen que normalmente siempre ha dado, salvo algunos partidos que por causa no sabemos todavía bien, se van un poco del partido y se pierden, pero vamos. Es que Cáceres quiere baloncesto. Gracias.